¡Viva! 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 Muchas gracias por ese cariño. Estoy muy agradecido por todo lo que tengo. Pero el éxito requirió mucho sacrificio, mucha dedicación, porque me convertí con 14 años en el soporte de mi familia. Y eso también me ayudó a tomar muchas determinaciones y a crecer y a madurar más rápido que todos los otros. Y también cómo aprovechar las oportunidades. Para sobresalir necesitas entrenar con los mejores. Aprender inglés no es tan diferente. Es importante tener profesores expertos que me puedan dar la mejor información y la mejor capacitación. Con English Life tengo acceso a profesores de todo el mundo. Puedo estudiar cuando y donde pueda. El inglés me ayuda a comunicarme con las demás personas. Como líder del equipo es muy importante apoyar a los jóvenes que llegan para que tengan una buena comunicación con el resto del staff. El inglés también me está ayudando también en mi vida personal y también en mis negocios, porque estoy explorando nuevos mercados, clientes internacionales, entonces me está ayudando mucho. No solamente en el ciclismo, sino también en toda mi vida. Yo creo que explorar otros mundos es muy importante a la hora de hacer negocios. No creo que cuando tenía 14 años hubiera imaginado la vida que llevo hoy en día. El ciclismo me ha llevado muy lejos. Todo lo que he aprendido son cosas que nunca había imaginado, entonces estoy muy contento de saber dónde estoy y cada día aprovecho la oportunidad para seguir trabajando, para seguir aprendiendo y para seguir creciendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!